Muchos se cuestionan como es que tengo la gracia Traigo medicina que no se encuentra en farmacia Un flow celestial de más allá de la galaxia Traje bendiciones, baby, darte la desgracia Te amo, bendecido, bendecido Tengo al poderoso y siempre me saca del lío Te amo, bendecido, bendecido Check-in a diarribe y siempre paramos prendidos Te amo, bendecido, bendecido Tengo al poderoso y siempre me saca del lío Te amo, bendecido, bendecido De los 120 somos yo y todo el coro mío Bendecido desde pequeño, dominicano flor norteño Desde el suelo caribeño, llego el dueño del flow de tus sueños Se perdieron los planos del trap y Dios me entregó los diseños Pero como que ustedes lo hacen, tranquilos que yo les enseño Buscamos de Dios y su gracia, soltamos el mundo y la falacia Me llene de su presencia y este mundo no me sacia Si eso mantenga distancia, que en fumadera no me apunto Si la vida fuera pa'l chino te matan, tú no sales del punto Busy, busy, estaba cuando escribió Lizzy Pero agradecido con Dios porque me ha prosperado en tiempos de crisis Busy, busy, estaba cuando escribió Lizzy Pero le dije take it easy, que todo es fluido y me sale easy El verdadero papá del flow, soltándote ráfagas como foe Heredero de funky, de man y moe Si, mini, 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 moe Bendecido por el máximo, escritor de tu ídolo anónimo Matándome un papi también de un bow, ustedes no pueden con el bow Tengo victoria, sabor a miel, Dios nunca falla dilema de él Me dedico durísimo como Itiel, yo soy el hermano de Janiel Antes estaba más feo que Shrek, y ahora valgo más que tu patek Más cotizado que un papi Dintex, sacerdote de León, el quise de él Yo juego con leones y no soy Daniel, yo soy un escogido pero del liceo Pararle, volar, beta, no seas Willy, man Un tigre redimido, Willy, dale play Amo, bendecido, bendecido Tengo al poderoso y siempre me saca del lío Amo, bendecido, bendecido Chequina de arriba y siempre paramos prendío Amo, bendecido, bendecido Tengo al poderoso y siempre me saca del lío Amo, bendecido, bendecido De los 120, son hoyo y todo el coro mío Estoy más bendecida que una rabacucu dueña de una paca de árabe Estaba enferma de pecado pero Jesús en la cruz compró mi jarabe Tengo un fuego en la cabeza que por nada del mundo mi pana lo apagaré Antes de que ha demasiado pero mi maestro me dijo yo pagaré Ya no hay quien me cobre, Dios bendice hasta que sobre No hay problema que sos sobre, mi papa es dueño del cobre También del oro y la plata por eso dejo que lo bre Yo estoy bendecido aunque pa tus ojos parecas pobre La unción a mi me arrope y yo me siento bien Tengo los papeles, vino son de cien Ando con mi coro y todos gritan amén Las palabras a los demonios le vuelan las cien I VK yo I VK para ti Me redimino hacia frente el enemi Bendición que no viene de mi Míralo por ti si no te convencí Mi bendición no es material represento a aquel que se volvió viral No fui fabricado con número serial pero en el G-PAP asesino serial Soy donde estoy fui traído No soy de los que se han ido He caído Más mi bendición es saber que Dios me ha sostenido Aunque ande en valles de sombra de muerte No temeré mal alguno porque conmigo va el omnipotente Para estar el hombre fuerte Nos barajamos los líos Nosotros ya nos buscamos Tú eres que sigues perdido No paramos de fluir Picante pero edificante Yeah Defendemos la verdad Aunque la verdad no confronte Yeah Si Dios lo dijo Pues yo lo creo Escriba así fariseo Con tete fraseo Se quedan sin empleo Vino a visitarme la musa Y yo la saque de paseo Estas son las grandes ligas Y yo por aquí no te veo Tú que apostaste por mi desgracia Por mi pecado Y no entiendes la cosa Que su gracia me abraza Su misericordia en mi casa se posa Y que el maestro se pasa Cuando me dieron por poco Me rebosó con su gracia Me miro al espejo Y ni yo me conoco Dios procesó mi orgullo y mi ego Pasó mi humildad por el fuego El proceso me llevo por el suelo Descubrí que el diablo no juego Descubrí que soy vulnerable Pero con Dios todo lo puedo Tal vez a paso de tortuga Pero jamás retrocedo Amo, bendecío, bendecío Tengo al poderoso Y siempre me saca del lío Amo, bendecío, bendecío Chequina de arriba y siempre paramos prendío Ah, tamo, bendecío, bendecío Tengo al poderoso Y siempre me saca del lío Ah, tamo, bendecío, bendecío De los 120 somos yo y tú el coro mío